Durante la reunión en la Casa de Gobierno, el Presidente de la República y los representantes de las fuerzas políticas acordaron evaluar en el seno de la Asamblea Legislativa estrategias legales para recuperar deudas de impuestos. Vamos a formar una subcomisión de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa para estudiar las leyes que tienen que ver con evitar la evasión y la ilusión fiscal. Una de las normativas para recaudar más fondos para el Estado sería la Ley de Cobro Coactivo, que resultó con observaciones de ambas partes. Había específicamente vicios de inconstitucionalidad esa ley presentada. Entonces todos aceptaron y el mismo presidente dijo, bueno, si hay que superar esos problemas hay que hacerlo. En la reunión también se puso sobre la mesa la reforma del sistema previsional propuesta por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, conformada por los sectores laboral, empleador, AFPs y tanques de pensamiento, mismos que se reunieron la semana pasada con el gobierno para exponer su proposición. Azafondos o ANEPO, FUSADES, que son los que lideran esta iniciativa, no han presentado los estudios actuariales. Dicen que todavía no los tienen, pero ya presentaron una iniciativa. Nosotros tenemos la confianza que tienen un estudio actuarial, que tienen análisis actuarial. Es decir, el estudio matemático y estadístico que sustenta la propuesta. Además se conoció que se mantiene la propuesta de que el decreto de austeridad abarque únicamente al Ejecutivo, es decir, que quedarán exentos los órganos judicial, asamblea legislativa y autónomas. Creíamos que iba a ser presentado un decreto que pudiera reformar el presupuesto actual para disminuir esos gastos, pero ellos dicen que la parte de austeridad tiene que ser manejada desde el Ejecutivo, porque va a ser nada más con el Ejecutivo. La oposición propuso que ese órgano del Estado además disminuya la partida de gastos reservados de la presidencia, y así respondió el gobierno central. No existe la partida secreta, ¿verdad? Si ustedes pueden revisarla, la partida secreta fue derogada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ese nombre se usa para, digamos, para criticar al gobierno de algo que hicieron los gobiernos anteriores, que tuvieron partida secreta. Este gobierno no tiene partida secreta. Entonces, gastos reservados es otra cosa, pero esos están fiscalizados por la Corte de Cuentas. El decreto de austeridad abarca la reducción de salarios de funcionarios del Ejecutivo, que ganan más que el presidente de la República, aunque la lista de los mismos no será revelada, además del congelamiento de plazas, freno en la compra de vehículos, entre otras disposiciones. El gobierno anunció que el decreto será aprobado por el Consejo de Ministros, pero no fijaron fecha para su publicación. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Adriana González.